En total, hasta ahora he bajado 7,3 kg de peso, 10.5 cm de cintura. Y logré bajar en ese momento hasta 17 kg. En una semana ya he bajado 850 gramos de grasa y 1,5 cm de cadera. He bajado 2 cm de cintura. He bajado 1,5 kg de peso total y 1 kg de grasa. De hecho, me sentó mucho más agilado. He reducido 3 cm de cintura, he bajado grasa laboral. He subido medio kilo de músculo y he bajado 3 cm de cintura. He perdido 1 kg de grasa y he ganado 700 gramos de masa muscular. He bajado 300 gramos de grasa y un punto en grasa visceral. He bajado 3 cm de cintura, he bajado de peso y sobre todo grasa. He bajado de peso y subido masa muscular. ¡Súper! Y también he bajado grasa y centímetros de cintura.